¿Asamblea Constituyente es una? Yo soy partidario, no, yo soy partidario de hacer una reforma constitucional, una nueva constitución desde el Parlamento en un proceso participativo, abierto. Hoy día la actual constitución no contempla el mecanismo de Asamblea Constituyente y en consecuencia... La Presidenta tampoco quiere Asamblea Constituyente. Nosotros vamos a tener, y quiero aprovechar de dar la primicia, pero anunciamos hace unos tiempos que vamos a hacer junto al Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cabildos ciudadanos, para empezar a escuchar, para ver qué la gente quiere, qué está pensando en una nueva constitución. Y el día 11 de octubre va a ser el primer cabildo, va a ser en la ciudad de Chillán, donde vamos a tener en el Teatro Municipal una convocatoria para que los ciudadanos vayan y expresen qué tipo de constitución quieren. ¿Y si en el cabildo dicen queremos Asamblea Constituyente? Bueno, pero vamos a notarnos, si nosotros somos receptores de la opinión ciudadana. Todo está en insumo, nosotros los vamos a anotar, los vamos a ver... Los vamos a anotar y se los vamos a hacer llegar al gobierno. Y será el gobierno el que tome la decisión. Cualquiera sea la decisión del gobierno, no le quepa ninguna duda que vamos a estar disponibles nosotros para tener una nueva constitución porque este país requiere de una nueva Carta Fundamental. Y eso es muy, muy importante. Pero no va a estar para este gobierno. Bueno, ojalá que sí. Vamos a ver, ojalá que sí.